El rey del Cachopo pide ser cocinero en la prisión de Soto del Real, El Mundo. César Román Viruete, conocido como el rey del Cachopo, ha pedido ser cocinero en la prisión madrileña de Soto del Real donde ingresó preventivamente como presunto autor de la muerte de su novia Gidipaz, según confirman a Europa Press fuentes de instituciones penitenciarias que ha aprobado este miércoles que el interno pase al módulo ordinario. Las citadas fuentes precisan que la administración aún no ha tomado una decisión sobre la petición para seguir ejerciendo de cocinero, en esta ocasión en Soto del Real. Tiene una actitud colaborativa cumpliendo con la disciplina establecida por los funcionarios de Soto del Real. Instituciones penitenciarias le aplicó el artículo 751 como medida de refuerzo de su seguridad, debido a su carácter mediático. Fuentes de instituciones penitenciarias han informado a Europa Press de que estas limitaciones de movimientos y el refuerzo de su seguridad se han levantado este mismo miércoles, ocho días después de que ingresara en Soto del Real tras comparecer en los juzgados de Plaza de Castilla. Se le investiga por la muerte de su novia, cuyo cuerpo apareció descuartizado en una nave de usera. La Audiencia Provincial de Madrid condenó a César Román el pasado mes de julio.